Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Así que, bueno, cuento a nosotros con Ciencias Cínicas, con la Universidad de Valencia, trabajo como administrador en la determinación de la prensa y posiciones generalizadas. En sus tiempos, en el estado de rey, con fines terapéuticos, de forma gratuita y totalmente desinteresada. Agradecemos que te da la prioridad y te doy todo su tiempo. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Agradecer primero que todo a la Feria Natura Málaga, pues, el que haya tenido a bien el invitarme para hacer esta charla y a todas las personas que han participado para organizar la feria y esta charla. La charla se titula Profundizando en el sentido de la vida, las leyes espirituales. Esta charla es del mismo título que mi primer libro, que se titula Las leyes espirituales. Y tanto el libro como la charla pretenden abordar la búsqueda de respuestas a los grandes interrogantes de la vida, de todos los seres humanos. Esas preguntas tienen que ver con el sentido de la vida, con quienes somos, por qué existimos, por qué existe la vida y el mundo. Esto viene de la nada, lo ha creado algún ser superior. Creo que todos nos habremos preguntado alguna vez esas cosas. ¿Qué hacemos aquí, en el mundo? ¿Hemos venido a hacer algo en particular? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esas preguntas. Tal vez, pues como nos metemos ya en el día a día, el trabajo, las obligaciones, pues dejamos aparcado el responderlas. Pero yo creo que hay veces que pasan cosas en nuestra vida que nos lo vuelven a hacer plantear. Por ejemplo, cuando se muere un ser querido. O cuando una persona enferma, uno mismo o también un ser querido. Porque nos hace plantearnos muchas cosas de la vida y una de ellas es cuál es su sentido. También nos hace plantearnos preguntas del estilo, ¿qué pasa cuando una persona se muere? ¿Se acaba ahí la vida o continúa de alguna manera? Incluso habrá personas que se pregunten si antes del nacimiento existe la vida o es ahí cuando empieza. Estas cosas no son nada nuevo. Quiero decir que el ser humano se las pregunta desde hace muchísimos años. Sabéis que los egipcios tenían la costumbre de embalsamar los cuerpos de las personas que fallecían porque creían que les iba a hacer falta en la otra vida. Sabemos que eso no tiene mucho sentido, pero ya es un reflejo de que la creencia en la vida después de la muerte es algo muy antiguo en la humanidad. La preocupación sobre el destino del ser humano una vez muere su cuerpo es algo que es muy antiguo. También nos habremos preguntado de qué depende el tiempo que vivimos en la vida. Sabemos que hay personas que viven muchos años, que se mueren de viejas y hay otras que mueren jóvenes por diferentes motivos. Niños que mueren a una edad temprana, incluso niños que nacen muertos. Y cuando eso ocurre siempre nos preguntamos, ¿y esto por qué ocurre? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que una vida termine nada más empezar? ¿O que termine después de unos pocos años? ¿Tiene algún sentido? ¿O no lo tiene y si lo estamos buscando? También sabemos que hay personas que nacen con enfermedades de nacimiento, enfermedades congénitas, mientras muchas otras nacen sanas. ¿De qué depende esto? ¿Es cuestión de buena o mala suerte? ¿O hay algo que lo determina? También sabemos que el hecho de nacer en un lugar del mundo o en otro, en una familia o en otra, marca mucho cómo va a ser nuestra vida. Por ejemplo, pues un niño que nace en un país donde se pasa hambre o donde hay una guerra, sabemos que va a tener una vida muy dura, que seguramente terminará pronto. mientras en otro lugar del mundo nace otro niño, en otra familia, una familia que lo va a atender, en un lugar del mundo donde se vive bastante bien. Si el principio de la vida fuera este, el nacimiento, tendríamos que admitir que es una vida injusta, porque parece que favorece a unas personas y perjudica a otras. En este caso, el primer niño saldría perjudicado de la comparación. ¿De qué depende esto? ¿Depende de algo o es una cuestión de buena o mala suerte? También nos habremos preguntado por qué existe la maldad en el mundo, ¿no? Sabemos que el ser humano, desde hace miles de años, pues comete y sigue cometiendo las mayores barbaridades. guerras, genocidios, asesinatos, violaciones, que han pasado y siguen pasando en el mundo. Hay muchas personas que argumentan su ateísmo precisamente en este tipo de situaciones. argumentan si existiera un Dios, un Dios infinitamente bueno, intervendría en el mundo para evitar que todo esto ocurriera. Y como no lo evita, ¿será que no existe? Ese es el argumento de el no creer en nada. Tiene su lógica. También creo que otra de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Yo creo que el mayor anhelo del ser humano es conseguir ser feliz en la vida. Pero si miramos cómo está el mundo, cómo está la gente, la verdad es que hay muy pocas personas que son felices o que consiguen serlo en algún momento de su vida. Hasta el punto de que habrá personas que piensen que la felicidad no existe, que es simplemente un sueño inalcanzable. ¿Existe la felicidad? Y si existe, ¿cómo se puede llegar a ser feliz? ¿Cuál es la clave para ser feliz en la vida? Sabemos que algunas personas consiguen ser felices. Yo creo que intuitivamente todos intuimos que la felicidad tiene que ver algo con el amor. O sea, la experimentación de los sentimientos de amor. Hay personas que han sido felices en la vida. Han vivido con personas a las que han amado y han sido correspondidas en ese amor. Pero sabemos que en algún momento nos vamos a morir nosotros o se van a morir las personas que queremos. Y es entonces cuando la vida se nos vuelve más injusta. Porque habiendo disfrutado de un poco de felicidad, parece que irremediablemente esta vaya a tener un final. En el momento en que se mueran las personas que queremos o nos moramos nosotros. Todas estas preguntas sin aparente respuesta hacen que la mayoría de personas tengan la percepción de que la vida es muy injusta. porque está llena de grandes sufrimientos a los cuales no le encontramos un sentido. Pero uno se puede seguir haciendo preguntas y buscando respuestas. ¿Existe una respuesta a todas estas preguntas? Y si existe, ¿cómo se puede acceder a ella? Pues yo os puedo hablar de mi búsqueda personal. En esa búsqueda personal han influido mucho mis propias experiencias pero también las experiencias de otras personas. Y me gustaría hablar de ellas, de esas experiencias de otras personas para ver si a través de esas experiencias encontramos una respuesta a esas preguntas. Y no solo vamos a analizar esas experiencias sino que lo vamos a hacer desde un punto de vista de estudios científicos. O sea, ha habido investigadores que se han dedicado a estudiar esas experiencias. ¿Qué experiencias? Os preguntaréis. Por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte. O las experiencias de las personas moribundas. O el de aquellas que afirman recordar vidas pasadas. O el de las personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a ir repasando una por una ese tipo de experiencias para ver si nos ayudan a clarificar cuáles son las respuestas que estamos buscando. Empezaremos hablando de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Pues es una experiencia que han vivido algunas personas que durante unos momentos que pueden ser minutos incluso horas han estado clínicamente muertas y han conseguido ser reanimadas. ¿Qué es la muerte clínica? Pues es un estado en el que el cuerpo está muerto. O sea, el corazón ha dejado de latir, los pulmones han dejado de respirar y la actividad del cerebro ha cesado. Y en ese estado algunas personas han conseguido ser devueltas a la vida como digo por las técnicas que existen hoy en día para reanimar aunque algunas personas lo han hecho de forma espontánea. Y resulta que cuando vuelven a la vida esas personas cuentan una historia que ocurrió en ese periodo en el que su cuerpo estaba clínicamente muerto. Esa historia comienza con la separación de su cuerpo es decir lo que ellos son se separa del cuerpo como si el cuerpo fuera un vestido que se quitan. Fuera del cuerpo siguen manteniendo la conciencia siguen sintiendo siguen percibiendo siguen pensando de hecho si están por ejemplo en una habitación de un hospital donde hay personal sanitario atendiéndoles después de volver escuchan en ese periodo que están fuera del cuerpo escuchan la conversación las conversaciones que ocurren en la habitación y cuando vuelven al cuerpo son capaces de describirlas completamente con todo detalle incluso conversaciones que han transcurrido en otras habitaciones. Algunas de esas personas fuera del cuerpo experimentan lo que se denomina el viaje a través del túnel o la experiencia del túnel con la luz al fondo que es un viaje que hacen a toda velocidad como si fuera a través de un túnel al final del cual pues dicen que llegan a un lugar que describen como un lugar donde se sienten maravillosamente un lugar de mucha paz de mucha tranquilidad de mucha luz y en ese lugar tan maravilloso del cual no se querrían ir suelen experimentar un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido bien con seres que ya han fallecido seres queridos o bien con seres que ellos describen como seres como seres de luz seres luminosos se me ha enganchado voy a dejar que termine bueno os comentaba que en ese lugar tan maravilloso donde se sienten tan bien experimentan un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido o bien con seres que ellos describen como seres de luz seres que son sus guías y en ese diálogo que tienen con esas personas con esos seres se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo y continuar con su vida a veces no se ve a nadie sino que uno percibe que si sigue adelante no va a poder volver atrás pero es que se engancha otra vez está como en un bucle voy a intentar pasarlo desde aquí ahora ya está gracias bueno os estaba comentando que que hay un momento en ese estado que o bien uno se encuentra con algún ser querido ya fallecido o experimenta la sensación de que si sigue adelante ya no puede volver atrás y se acuerda a lo mejor de alguien algún ser querido que va a dejar desamparado si sigue adelante por ejemplo niños pequeños también se suele experimentar la visión retrospectiva de toda la vida es decir como si hubiera un volcado de memoria y en ese volcado uno experimenta toda su vida a una gran velocidad hay un momento en que uno vuelve hacia atrás se le dice que no ha llegado su hora y cuando vuelve al cuerpo su vida ha cambiado para siempre ¿cuáles son los cambios que se han producido? primer cambio dejan de tenerle miedo a la muerte porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta por lo tanto no hace falta asustarse otro cambio que se produce un cambio de valores generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida por ejemplo pues tener trabajo para conseguir dinero para pagar la hipoteca o los gastos del día a día hay personas que quieren pues ambicionan ser ricas tener dinero éxito fama ser sexys para ligar más todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate sobre todo ahora que viene el verano y hay que lucir cuerpo en la playa ese tipo de cosas pero estas personas se dan cuenta que todo eso no tiene mucha importancia que lo realmente importante es desarrollar los sentimientos vivir de acuerdo con sus sentimientos y a partir de entonces viven la vida de otra manera poniendo por encima de todo el vivir de acuerdo con los sentimientos valorando mucho las relaciones humanas porque se dan cuenta que esto es algo muy importante y el resto de cosas como lo de la tableta de chocolate pues ya ni se acuerdan fijaros hasta que punto estas experiencias eran habituales que hubo investigadores científicos que empezaron a estudiarlas dejaron de mirar para otro lado cuando pasaban estas cosas dejaron de decir esto son alucinaciones uno de los pioneros en el estudio de experiencias cercanas a la muerte es el doctor Raymond Moody psiquiatra y filósofo que ya en los años 70 del siglo pasado escribió un artículo de investigación titulado experiencias cercanas a la muerte un dilema para la medicina y dos libros a nivel divulgativo el primero titulado vida después de la vida este libro en su momento fue un bestseller en Estados Unidos tal vez porque muchas personas que leyeron el libro se sintieron identificadas con las experiencias que se contaban se calcula que en Estados Unidos se hizo una encuesta para ver pues cuántas personas habían tenido experiencias cercanas a la muerte y se calculó que alrededor de unos 5 millones de personas habían tenido una experiencia cercana a la muerte de una población de unos 300 millones es bastante 5 millones yo creo que muchas de ellas se sintieron identificadas con las experiencias que se contaban en esos libros luego sacó un segundo libro titulado reflexiones sobre la vida después de la vida otro investigador en este campo es el doctor Melvin Morse pediatra que trabajaba en un hospital infantil de Sittel y por cuestiones de trabajo atendió casos de niños que entraban clínicamente muertos y que consiguieron ser reanimados resulta que estos niños contaban exactamente las mismas experiencias que los adultos es decir la salida del cuerpo el que veían que iban en un lugar maravilloso donde veían al abuelito o la abuelita pues que me ha desconcentrado un poco veían al abuelito o la abuelita que les decía pues vuélvete con los papás porque se van a quedar muy tristes si te quedas aquí esto él lo publicó en varios artículos uno de ellos titulado experiencias cercanas a la muerte y visiones relacionadas con la muerte en niños implicaciones para la medicina y en un libro a nivel divulgativo titulado más cerca de la luz otro investigador en este campo es el doctor Pimban Molomel cardiólogo holandés que ha publicado el artículo más completo sobre experiencias cercanas a la muerte se publicó en el año 2001 en la revista Lancet y ha escrito el libro Consciencia más allá de la vida actualmente hay un estudio internacional titulado el estudio AWARE liderado por un grupo de investigación en el que participan el doctor Peter Fenwick y el doctor Samparnia el uno es neuropsiquiatra y el otro es doctor en biología celular se nota que hoy juega el Madrid contra el Barça es una competencia muy complicada y ellos lideran un estudio titulado el estudio AWARE que es un estudio para estudiar qué le pasa a la conciencia en estado de muerte clínica es un estudio que ha durado bastantes años donde han participado más de 25 hospitales sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido todo esto que veis aquí son publicaciones derivadas del trabajo de estos equipos de investigación ellos también han publicado varios libros uno de ellos es que pasan cuando nos morimos otro el arte de morir estos otros autores también son investigadores sobre experiencias cercanas a la muerte por ejemplo el doctor Jeffrey Long radiólogo en oncología que ha escrito el libro Evidencias del Más Allá conoceréis al doctor José Miguel Gaona psiquiatra que ha escrito el libro Al otro lado del túnel el doctor Jean-Jacques Carbounier médico anestesista que ha escrito el libro Las pruebas científicas de una vida después de la vida o el doctor Enrique Vila con su libro Yo vi la luz sobre experiencias cercanas a la muerte en España todos estos investigadores cada uno con sus estudios independientes han llegado a las mismas conclusiones la primera de ellas es que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación ni está causada por la falta de oxígeno ni por la destrucción neuronal ni influye las creencias religiosas ni influye el miedo a la muerte están llegando a la conclusión de que se trata de experiencias reales que lo que están demostrando es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico y esta sería la segunda de las conclusiones hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas porque en el trance final de la vida hay muchas personas que también dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido incluso con seres que describen como seres luminosos parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado ya que de este lado les ayudamos poco porque tenemos más miedo que ellos pues del otro lado les echan un cable para que esa transición sea lo más placentera y menos dolorosa posible fijaros hasta que punto estas experiencias son habituales que cuando una persona está moribunda en un hospital pues el personal sanitario se acerca a la familia y le dice prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar mi pregunta es ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿que ven a seres queridos que ya han fallecido? y esto es independiente de la creencia que uno tenga le pasa a cristianos musulmanes budistas ateos agnósticos gente joven gente mayor en cualquier parte del mundo yo creo que esa coincidencia en las experiencias simplemente está reflejando que se trata de una experiencia real que si nos tomáramos la molestia de estudiar pues nos daría muchas pistas sobre que es lo que pasa cuando nos morimos y que es lo que viene después hay investigadores que se han tomado esa molestia por ejemplo la doctora Elizabeth Kubler-Ross psiquiatra que por cuestiones de trabajo atendía casos de enfermos terminales y estos le iban contando todo lo que les estaba pasando y eso a ella le hace cambiar su visión sobre lo que es la muerte porque ella no creía en la vida después de la muerte y a partir de entonces se da cuenta que en realidad la muerte solo es una etapa de transición hacia otra forma de existencia no ligada al cuerpo físico y esto ella lo ha contado en sus artículos y en sus libros un par de ellos son la muerte un amanecer o sobre la muerte y los moribundos si no los conocéis os invito a que los leáis otro investigador de este campo es el doctor Peter Fenwick neuropsiquiatra es el mismo que estaba estudiando experiencias cercanas a la muerte y que en el año 2010 publicó un artículo de investigación sobre experiencias en moribundos también hay investigadores que se han dedicado a estudiar experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas algunos de esos recuerdos son espontáneos sobre todo en niños de corta edad mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva un investigador en este área es el doctor Ian Stevenson médico y bioquímico profesor de la Universidad de Virginia él se ha dedicado a estudiar los casos de niños pequeños que a una edad temprana recuerdan otras vidas lo que él ha intentado en su investigación es comprobar si lo que esos niños recuerdan se corresponde con algo que ha ocurrido históricamente en la vida de una persona ya fallecida cuando él comprueba que ese recuerdo es real pues lo considera o sea quiere decir cuando confirma históricamente que lo que el niño dice se corresponde con algo que ha ocurrido realmente entonces lo considera un recuerdo verdadero pues en ese trabajo de investigación y de recopilación de datos ha conseguido una base de datos de más de 2.500 casos de niños los cuales se ha comprobado que sus recuerdos históricamente corresponden a algo vivido por alguien que ya ha fallecido esto él lo ha contado en diferentes artículos de investigación uno de ellos el primero en el año 1977 titulado el valor explicativo de la idea de la reencarnación y también en algunos libros a nivel divulgativo como 20 casos que hacen pensar en la reencarnación o niños que recuerdan otras vidas un continuador del trabajo de Jim Tucker de Ian Stevenson es Jim Tucker también en la Universidad de Virginia que ha escrito varios artículos de investigación y el libro Vida antes de la vida los niños que recuerdan vidas anteriores si os interesa este tema yo os recomiendo que entréis en Youtube y pongáis como palabras clave de búsqueda reencarnación y Ian Stevenson o reencarnación y Jim Tucker porque eso os va a llevar a ver algunos documentales donde se habla de casos reales muy impactantes de niños que han recordado otras vidas y que se ha comprobado que realmente eso ha sucedido y ahora me estoy acordando de uno de los casos que se cuentan en uno de esos documentales que era el caso de un niño de un país asiático que le contaba a su abuela que era muy pequeño pero le contaba que él en otra vida se había llamado con nombre tal que había vivido en una ciudad que estaba a unos 100 kilómetros de la actual y que había sido maestro de escuela y que un día yendo en bicicleta al colegio alguien le dispara en la cabeza y lo mata el doctor Ian Stevenson toma conocimiento de este caso se traslada allí e intenta averiguar si realmente eso ha ocurrido y efectivamente con los datos que el niño da encuentran un caso en esa ciudad de un maestro con el nombre que el niño decía que yendo al colegio pues le habían asesinado y consiguen acceder a los datos de la autopsia en esa autopsia estaba descrita la trayectoria de la bala resulta que la bala había entrado por el cogote y había salido por la frente resulta que este niño en esta vida tenía dos marcas de nacimiento ¿a que no sabéis dónde estaban esas marcas? el cogote y en la frente parece ser y eso no es el único caso hay bastantes casos reportados que cuando una persona muere de una forma violenta y encarna rápidamente en cierta manera su espíritu deja en su espíritu queda una huella de la forma de morir que impregna en el nuevo cuerpo y queda como una marca de nacimiento eso no quiere decir que cada manchita que tengamos en el cuerpo sea por eso pero hay algunas que son impactantes el conocer la historia y en algunos documentales de estos podréis conocer esas historias hay personas que han recordado otras vidas a través de sesiones de hipnosis regresiva los primeros casos de recuerdos de otras vidas a través de hipnosis sucedieron de forma accidental es decir no había una pretensión de recordar una vida anterior ocurrieron en consultas de terapeutas que utilizaban la hipnosis cuando tenían casos de personas que tenían algún tipo de trauma o de fobia que no conseguían identificar cuando empezó en su vida ellos pensaban que podría tratarse de algún trauma de la infancia que se ha olvidado pero que no se ha superado entonces en la sesión de hipnosis le pedían al paciente que volviera al momento en el que se inició el trauma o la fobia y resulta que algunas personas en vez de volver a la infancia contaban una historia vivida en otra vida por ejemplo contaban su forma de morir de la vida anterior y como esa forma de morir había sido tan impactante para ellos que todavía hacía que en esta vida tuvieran miedo a algo por ejemplo había personas que tenían miedo a meterse en el agua en la piscina o en la playa y nunca habían tenido ningún episodio de casi ahogamiento cuando eran niños resulta que cuando se les hace la sesión de hipnosis esas personas describen como murieron en la vida anterior y como esa forma de morir había sido había muerto ahogados y esa forma de morir había sido tan impactante para ellos que todavía en la vida actual pues lo conservaban como un miedo a meterse en el agua algunos libros que hablan sobre esta temática son Vida antes de la vida de la doctora Helen Wambach Vidas pasadas del doctor Peter Fenwick ya veis que están metidos en todos los fregados Muchas vidas muchos maestros del doctor Brian Weiss La respuesta está en el alma del doctor Juan José López que es médico de Cartagena y terapeuta en terapia regresiva y el libro La vida entre vidas del doctor Michael Newton Este último libro tiene la peculiaridad de que en él se habla de personas que recuerdan una etapa anterior al nacimiento de la vida actual pero en el que no se está ligado a un cuerpo físico Esas personas recuerdan que están en otro plano de la existencia por ejemplo preparando las pruebas que van a enfrentar en la vida actual y no solo eso sino que también decidiendo con quién van a vivir esas pruebas por ejemplo se decide la configuración de las familias quienes van a ser los padres los hijos los hermanos todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están otra cosa es que luego lo cumplan hay personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido el contacto más habitual suele suceder con seres queridos fallecidos recientemente que viene a través de sueños vívidos o en estado de duermevela un estado que uno no está ni despierto ni durmiendo pues el fallecido contacta con los familiares que se han quedado en este lado sobre todo para hacerles saber que ellos siguen vivos que están bien que no debemos sufrir por ellos que lo que tenemos que hacer es continuar con nuestra vida superar el dolor e intentar ser lo más felices posible hasta el momento en el que nosotros también pasemos al otro lado y entonces ya nos volveremos a reencontrar hay personas que tienen este tipo de contactos pero no solo limitado a cuando se muere un ser querido sino que es un contacto más habitual y dicen recibir mensajes de esas personas fallecidas mensajes que uno puede intentar comprobar si se ajustan a la realidad porque esa es la manera que podemos tener los demás en saber si es un contacto real o no intentar verificar si realmente ese mensaje se ajusta a la realidad pues eso es lo que han hecho la doctora Julie Bachel y el doctor Gary Swartz los dos profesores de la Universidad de Arizona ellos han ideado unos experimentos para intentar comprobar si realmente el contacto con personas fallecidas a través de médiums es posible o no lo que hicieron fue buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido y les pidieron pues que dieran información personal y privada de las personas fallecidas y luego buscaron a una serie de médiums que eran conocidos para ellos personas de confianza y les pidieron que también aportaran información de las personas fallecidas a ser posible que fueran los propios fallecidos los que contactaran y hablaran sobre su propia vida y luego contrastaron las informaciones obtenidas de los estudiantes y las obtenidas de los medios y resulta que el grado de coincidencia entre ambas informaciones era tan grande que realmente ellos no encontraron otra explicación posible que no fuera que se tratara de un contacto real con esas personas fallecidas a través de esos medios y esto ellos lo han publicado en diferentes artículos de investigación en los últimos años y en un libro titulado a los experimentos de la otra vida donde presentan evidencias científicas de que realmente existe vida después de la muerte y ahora viene el kit de la cuestión las informaciones del otro lado que yo digo que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo acordaos de donde venimos a donde vamos y cual es el sentido de la vida una de las cosas que se nos dice es que somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esa vida real nunca termina es decir que la muerte del cuerpo físico no es el final de la vida solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros también se nos dice que existe un plan que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar que sea por nuestros propios méritos experimentando en el plano físico con libertad y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad sino que es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas anteriores que ya nosotros antes de nacer conocemos cuáles son esas circunstancias de hecho son circunstancias elegidas por nosotros mismos con el propósito de que nos ayuden a desarrollar nuestra capacidad de amar yo suelo decir que nuestra vida no es una película sino que es un capítulo de una serie una serie muy larga un culebrón diría yo porque tiene muchos capítulos si empezamos a ver un culebrón en el capítulo 150 seguramente no encontraremos sentido a lo que está ocurriendo necesitaríamos ver los episodios anteriores para ponernos al día en el argumento de la serie como hacen en Águila Roja que antes de empezar la temporada hacen un resumen de las temporadas anteriores pues de la misma manera nosotros para poder entender el argumento de nuestra vida actual necesitaríamos conocer lo que hicimos en las vidas anteriores y si esto lo conociéramos veríamos que lo que nos está pasando ahora encaja perfectamente con el argumento de lo que hemos hecho en otras vidas y así muchas de las cosas que antes no entendíamos cobrarían sentido todo eso tiene un propósito ayudarnos a aprender ¿qué hemos venido a aprender en la vida? pues a amar que ya lo hemos dicho lo vuelvo a repetir y a ponerlo en mayúsculas porque el sentido de la vida tiene que ver con el desarrollo de los sentimientos y la búsqueda de la felicidad a través de la experimentación de los sentimientos y de hecho la palabra evolucionar que tanto se utiliza hoy en día pues significa para mí eso aprender a amar para poder aprender a amar y para poder evolucionar hace falta conocer también cuáles son las reglas del juego lo que yo llamo las leyes espirituales para mí esas leyes son cuatro la ley de la evolución la ley del libre albedrío la ley de la justicia espiritual y la ley del amor vamos a repasar cada una de esas leyes sobre todo deteniéndonos en la última la ley del amor porque es la más importante vamos a empezar hablando de la ley de la evolución ¿qué dice la ley de la evolución? que el destino de todos los seres es evolucionar de forma indefinida con el objetivo de ser cada vez más felices ¿en qué se evoluciona? en la capacidad de amar solo existe evolución si se desarrolla la capacidad de amar y solo se puede encontrar la felicidad verdadera si se desarrolla la capacidad de amar desde el punto de vista de la ley de la evolución ese trabajo de avance espiritual depende de la voluntad y el esfuerzo de uno mismo por tanto desde el punto de vista de la ley de la evolución todos somos creados iguales como un principio espiritual primario que es ignorante de todo pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo pues sería como una semilla espiritual es la chispa vital el principio de la vida espiritual ese principio espiritual a raíz de ir ligándose a las formas de vida del mundo material va desarrollándose poco a poco va aprendiendo primero se ligará a las formas del reino mineral todavía no existe vida biológica pero ya existen energías luego a las del reino vegetal luego a las del reino animal y cuando ese principio espiritual se ha desarrollado lo suficiente como para tomar conciencia de su propia existencia y ya tiene capacidad para decidir por sí mismo es cuando comienza la fase humana de evolución por encima de la fase humana hay otras etapas no vamos a entrar a hablar de ellas pero el objetivo de todo ese proceso es que poco a poco ese principio espiritual se vaya convirtiendo en un espíritu individual con conciencia propia libre avanzado y amoroso por lo tanto desde el punto de vista de la ley de la evolución el principio de la vida no es el nacimiento del cuerpo físico lo que ocurre cuando un bebé es concebido es que un espíritu que está en el plano espiritual se liga a ese ser en gestación para vivir una vida en el plano físico que será más o menos larga hasta que ese cuerpo por el motivo que sea se estropee definitivamente es entonces cuando el espíritu abandona el cuerpo y regresa a la vida en el plano espiritual una de las primeras cosas que hará cuando esté allí es repasar todo lo que ha hecho en la vida física para tomar conciencia de los errores y también disfrutar de los aciertos en ese mundo seguirá viviendo y aprendiendo y cuando sienta la necesidad de ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido volverá a encarnar a ligarse a otro ser en gestación y de esta manera completa el ciclo de la vida que no es un círculo cerrado sino que es una espiral porque en cada vuelta que damos vamos aprendiendo un poquito es decir que nuestra vida la vida espiritual no tiene un fin es decir somos inmortales por lo tanto no hace falta ni clonarse ni congelar el cuerpo para despertarlo dentro de 50 años ni nada de eso cada vez que vengamos lo haremos con un cuerpo nuevo no hace falta intentar remendar uno que se ha estropeado definitivamente eso no quiere decir que el ciclo de encarnaciones sea infinito es decir hay un momento en que el espíritu está lo suficientemente avanzado como para no necesitar encarnar de nuevo para seguir aprendiendo lo hace en planos más útiles de la vida pero hasta que llegue ese momento a todos los que estamos en este mundo nos falta mucho esto lo digo porque hay personas que cuando oyen hablar de la reencarnación y empiezan a aceptarla suelen decir no esta ya es mi última vida yo ya no voy a encarnar más yo cuando escucho eso pienso eso son tus ganas ¿por qué decimos que no vamos a encarnar más? porque a veces la vida se nos hace tan dura y tan puesta arriba que desearíamos no volver nunca jamás aquí para no sufrir más pero no debemos verlo de esa manera no debemos verlo como una causa de sufrimiento sino como una oportunidad de aprendizaje nos es necesario venir aquí para desarrollar nuestra capacidad de amar y ser cada vez más felices hablemos ahora de otra ley la ley del libre albedrío ¿qué es lo que dice esta ley? pues que el espíritu es libre para decidir sobre su destino incluso sobre si quiere o no quiere evolucionar es decir que solo hay evolución en libertad para mí precisamente el hecho de que encarnemos olvidando el pasado de otras vidas se produce para que actuemos con mayor grado de libertad para que nuestro recuerdo de nuestro pasado en otras vidas y el recuerdo del mundo espiritual no nos condicionen a la hora de ser libres yo esta situación que se da cuando una persona encarna y olvida el pasado de otras vidas lo comparo a la situación que se da cuando los niños están entre niños quiero decir que cuando los niños están en presencia de adultos se comportan como de una forma más reprimida ¿por qué? porque saben que si los padres les ven a hacer alguna travesura les van a castigar pero cuando los padres se van y los niños se sienten solos o están con otros niños entonces se atreven a hacer todas las travesuras que tienen en mente ¿por qué? porque piensan que nadie les va a pillar en ese momento pues lo mismo nos ocurre a nosotros en este mundo somos como niños entre niños no hay una evidencia de que existan adultos que serían los espíritus más avanzados que están en el plano espiritual y entonces cada uno se comporta tal y como es en lo positivo y en lo negativo y hace travesuras porque pensamos es que nadie nos va a pillar las travesuras son las actuaciones egoístas donde generamos sentimientos que generamos daño en los demás incluso daño para nosotros mismos pero nos es necesario tener esa oportunidad de actuar de esa manera para que lo que decidamos sea decidido por nuestra voluntad no porque nos sintamos obligados por la presión de seres más avanzados que esperan algo más de nosotros otra de las leyes que existen es la ley de la justicia espiritual que básicamente lo que dice es que lo que haces a los demás en realidad te lo estás haciendo a ti mismo dicho de otra manera se cosecha lo que se siembra digamos que por la ley del libre albedrío la siembra es libre y por la ley de la justicia espiritual la cosecha es obligatoria aunque tarde mucho tiempo entre que se siembra y se cosecha porque no suele suceder todo en una vida pueden pasar varias vidas cuando se produce el avance cuando el espíritu toma conciencia de sus errores que generalmente son actuaciones egoístas que generan sufrimiento y los repara no es suficiente solo con arrepentirse sino que hay que reparar el daño que se ha hecho eso no quiere decir que solo se avance a base de reparar el daño que se ha hecho también llega un momento en que el espíritu está tan avanzado que ya no genera daños y lo que hace es avanzar movido por el amor intenta ayudar a otros seres porque los ama desde el punto de vista de la ley de la justicia espiritual podemos llegar a entender situaciones que antes nos parecían incomprensibles os acordáis al principio que he puesto como una balanza donde había un niño que nacía en un lugar miserable o donde había guerra y otro niño que nacía en una familia que lo iba a cuidar bien en un lugar donde materialmente se está mejor si el principio de la vida fuera ese sería una situación injusta pero es que no lo es ese no es el principio de la vida esa circunstancia en la que nacen esos niños tiene que ver con lo que hicieron en otras vidas y es decisión de ellos encarnar ahí vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor pongamos el caso de una persona que en otra vida encarnó en una situación material muy favorable conoció la riqueza y el poder y cuando conoció la riqueza y el poder hizo mal uso de todo eso lejos de ayudar a los que tenían menos lo que hizo fue explotar a los que tenían menos contribuyó que muchas personas sufrieran de hambre de miseria de necesidades de todo tipo cuando termina esa vida y hace un repaso de todo lo que ha hecho toma conciencia de que ha generado mucho sufrimiento y a lo mejor se arrepiente de lo que ha hecho y decide cambiar cuando decide cambiar se le presenta la posibilidad de venir en otra vida en la misma situación que él contribuyó a causar en otras personas si él causó la miseria y la pobreza en otros seres ahora encarna en situación de miseria y de pobreza para experimentar el sufrimiento de esa situación para tomar conciencia de lo que es y para ya dejar de desear causar ese sufrimiento en los demás es decir que el hecho de que encarne por ejemplo en una favela está relacionado con lo que hizo en otra vida y lo decide él por sí mismo por su deseo de cambiar y mejorar después de esta vida ya le ha quedado claro que esa situación de sufrimiento no es agradable para nadie y en una vida posterior donde nace en una situación materialmente más favorable lejos de utilizar esa situación para explotar a sus semejantes lo que hace es todo lo contrario se solidariza con el sufrimiento de los que tienen menos porque ya lo ha vivido en carne propia y su interior su interior reconoce ese sufrimiento siente empatía por aquellos que están sufriendo lo mismo que él sufrió en otra vida y así en cuestión de varias vidas pasa de ser un espíritu muy egoísta codicioso ambicioso a un espíritu más justo más solidario más generoso lógicamente no suele ser tan rápido el cambio no pasa en tres vidas un espíritu de ser sumamente egoísta a ser sumamente generoso le hacen falta más vidas pero lo importante es que le cuesten más o menos vidas haya un cambio favorable si en cada vida ha mejorado un poquito ese un poquito que ha mejorado hace que la próxima vida se comporte de forma más amorosa y menos egoísta finalmente vamos a hablar de la ley del amor porque para mí es la ley más importante pero antes de hacer eso quería reflexionar un poco de las consecuencias de esas tres leyes la ley de la evolución la ley del libro y de la justicia espiritual porque nos van a servir para entender muchas cosas por ejemplo porque hay niños que nacen con alguna enfermedad congénita de nacimiento eso está relacionado con lo que ha hecho en otra vida muchas veces a través de la enfermedad esas personas viven una situación de sufrimiento semejante a la que ellos han causado en otros seres y eso es lo que les sirve para aprender sabiendo que es una elección que ellos han tomado antes de nacer o por ejemplo las diferencias que hay entre unas personas u otras porque podemos preguntarnos porque hay gente buena y gente mala en el mundo ahora lo podemos explicar hay gente buena y gente mala porque hay espíritus más avanzados y espíritus menos avanzados ¿de qué depende eso? pues de la edad espiritual hay espíritus más viejos espíritus más jóvenes espíritus que han vivido más vidas y han aprendido mucho espíritus que han vivido pocas vidas y han aprendido poco o también hay espíritus que aprenden más rápido que otros de manera que la suma del tiempo de vida espiritual más la rapidez con la que se evoluciona es lo que determina el avance de cada ser por eso no nos debe extrañar que haya niños que a una edad temprana pues ya manejisten actitudes de madurez impropias de su edad de sensibilidad de comprensión de capacidad de amar que sorprende a toda la familia pensamos ¿cómo puede ser que un niño tan pequeño sepa tanto? pues lo sabe porque lo ha aprendido en otras vidas y ya en esta vida a una edad temprana todo aquello que ha aprendido lo empieza a manifestar por otro lado habrá personas que tengan 80 años pero que sean espíritus jóvenes no han vivido muchas vidas por lo tanto actúan de una forma inmadura porque han vivido mucho en esta vida pero han vivido poco en otras vidas por lo tanto son como espíritus adolescentes encerrados en un cuerpo de anciano hablemos ahora de la ley del amor es la más importante todo el universo espiritual se armoniza por esta ley y el amor en su grado máximo puede definirse como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo cuando uno siente a los demás como a sí mismo ya deja de querer hacerles daño todo lo contrario le gustaría que los demás fueran felices igual que desea serlo el mismo y procura actuar en la vida para no dañar a los demás incluso pues si se siente con fuerzas intentará ayudar a los demás a que también sean más felices el espíritu evoluciona cuando se va armonizando cada vez más con la ley del amor y se va desprendiendo del egoísmo es decir que no es suficiente solo con desarrollar los sentimientos de amor hace falta eliminar el egoísmo en el proceso de evolución todos los espíritus van a pasar por una etapa egoísta y en realidad eso es necesario para forjar la conciencia individual del espíritu porque el espíritu cuando está en su infancia espiritual es muy dependiente de las decisiones de sus tutores espirituales son como niños que dependen de los padres pero llega un momento en que ese espíritu ha madurado lo suficiente y necesita experimentar por sí mismo sería como una adolescencia sabéis que los niños cuando llegan adolescentes sienten una gran necesidad de de tomar sus propias decisiones incluso aunque sean equivocadas ya no quieren que los padres les digan lo que tienen que hacer pues al espíritu le ocurre lo mismo a lo largo de múltiples vidas cuando adquiere conciencia de su propia existencia y capacidad para decidir por sí mismo la quiere ejercer y esa es la etapa en que va a manifestar egoísmo el proceso de evolución va a consistir en que manteniendo su capacidad de decisión individual poco a poco se vaya desprendiendo del aspecto negativo que es el daño que genera el egoísmo en los otros seres por tanto todos vamos a pasar por las mismas etapas de egoísmo y vamos a intentar a través de la evolución desprendernos de ella antes de hablar de ese proceso de eliminación del egoísmo y de definir esas etapas me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que deberíamos dar para desarrollar nuestra capacidad de amar y para mí ese paso es el amarse a uno mismo porque la persona que no se quiere a sí misma no puede querer a las demás sabemos que hay personas que tienen la autoestima muy baja que no tienen ni ganas de vivir que puede hacer una persona que no tiene ganas de vivir por los demás no puede hacer nada primero tendrá que empezar a quererse a sí misma amarse a sí misma para mí tiene que ver con reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas reconocer nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida y para poder hacer eso es necesario conocernos interiormente conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido que si es una educación represiva con los sentimientos puede estar haciendo que vivamos de acuerdo con lo que pensamos en contra de lo que sentimos y eso es lo que nos hace sufrir un ejemplo para que se entienda mejor pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven pero después de varios años en la relación de pareja se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada de su marido si se quisiera a sí misma reconocería que no está enamorada y el siguiente paso sería decirse al marido decirle mira yo no estoy enamorada y como no estoy enamorada ni soy feliz yo ni te puedo hacer feliz a ti vamos a dejar la relación pero imaginemos que esa mujer pues ha sido educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado aunque eso no es lo que más nos afecta lo que nos afecta es cómo van a reaccionar los demás si nosotros damos ese paso empezando por la pareja lo va a entender o va a tomar represalias contra mí para obligarme a continuar o la familia lo van a entender o van a tomar represalias o qué va a pasar con la hipoteca si entre los dos ya no la podíamos pagar o con los hijos pues imaginemos que por alguna de esas razones o por una suma de todas ellas esa mujer decide continuar esa relación de pareja pues aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma ¿por qué? porque actúa por lo que piensa influenciada por la educación que ha recibido y en contra de lo que siente y a consecuencia de eso sufre por eso es muy importante que miremos todos en nuestra vida si vivimos de acuerdo con lo que sentimos o estamos interpretando un papel que otra persona ha escrito he puesto esa fotografía de alguien quitándose como un disfraz porque para mí amarse uno mismo tiene que ver con eso quitarse el disfraz dejar de actuar en la vida interpretando un papel que muchas veces como digo han escrito otras personas esas personas muchas veces son los padres que por la educación que nos han dado pues nos han condicionado a ser de una determinada manera pero que no se corresponde a como somos realmente a lo mejor lo han hecho con buena intención pero no han tenido en cuenta nuestra personalidad pues si ellos no lo han tenido en cuenta tengámoslo nosotros perdamos el miedo a ser nosotros mismos y dejemos de ser actores en nuestra propia vida seguramente eso nos hará ser más felices y sufrir mucho menos es decir que la educación represiva es un gran enemigo del desarrollo espiritual porque no permite que el espíritu se desarrolle en libertad que es lo que se pretende con el venir a este mundo y encarnar para afrontar ciertas pruebas que sea todo lo que hagamos sea decisión nuestra que no nos sintamos obligados a ser de ninguna manera ni a hacer nada en particular pero también el egoísmo es un gran enemigo del avance espiritual ya hemos comentado que todos los espíritus vamos a pasar en el proceso de evolución por una etapa egoísta y esa etapa de egoísmo tiene diferentes niveles y en cada uno de esos niveles el egoísmo se manifiesta de una manera nosotros en los libros hablamos de que hay tres grandes niveles la etapa de la vanidad la etapa del orgullo y la etapa de la soberbia y en cada uno de ellos el egoísmo se manifiesta de una manera digamos que la etapa más primitiva del egoísmo es la etapa de la vanidad cuando el espíritu supera las manifestaciones del egoísmo en esa etapa entra en la etapa del orgullo y luego si consigue superar esta etapa se enfrentará a la etapa de la soberbia voy a explicar un poquito en qué consiste cada una de esas etapas sobre todo las dos primeras y daré unas pequeñas pinceladas de la etapa de la soberbia que es la última he dicho que en cada una de esas etapas el egoísmo se va a manifestar de alguna manera o sea de una manera en particular en la etapa de la vanidad lo que caracteriza esta etapa es el afán de protagonismo es decir el espíritu siente el deseo de ser el centro de atención que los demás se fijen en ella como no conoce todavía bien lo que es el amor no distingue bien entre amor verdadero y lo que es complacencia es decir se necesita y se desea más que se ama y eso se manifiesta a la hora de relacionarse con los demás en las relaciones personales se inclina a buscar la fama la admiración la alabanza el buscar que la complazcan y satisfagan en sus deseos más que en ser querida y en querer hay una tendencia en la etapa de la vanidad a pensar que la felicidad se alcanza cuando uno consigue todo lo que desea materialmente e incluso también en tema de a nivel emocional de hecho muchas personas creen que la felicidad se alcanza cuando uno satisface sus deseos de riqueza de poder de fama hay muchas personas que están jugando permanentemente a la lotería porque creen que eso les va a dar la felicidad que cuando consigan ser ricos pues van a tener una vida feliz o hay personas que desean llamar la atención y ser famosas o tener éxito en la vida de hecho las personas más admiradas aparentemente a nivel social son las personas que son famosas que son ricas y que tienen éxito los actores actrices cantantes futbolistas los empresarios de éxito el de Mercadona y tal que todo el mundo pues cuando él habla pues están escuchando a ver qué va a decir porque dicen esta persona sabe mucho de la vida porque mira qué empresa más gigantesca y poderosa ha conseguido montar y se admira a esas personas porque uno cree que han encontrado cuál es la clave de la felicidad pero en realidad si lo miramos bien eso no significa que hayan conseguido ser felices no tenéis más que observar lo que ha ocurrido con casos como el de Whitney Houston o el de Robin Williams personas que han conocido la fama que son admiradas que han conocido la riqueza pero que no han sido felices en la vida y que han acabado suicidándose alguno o alguna habrá pensado pero cómo puede ser que una persona que tiene todo lo que tienen esas personas se haya suicidado si yo estuviera en su lugar sería más feliz del mundo ¿cinco? ¿cuánto? diez minutos vale pues esas personas tienen todo pero les falta lo único importante para ser felices que son los sentimientos no han encontrado la felicidad a través de los sentimientos y lamentablemente al ser desgraciados han creído que quitándose la vida y van a dejar de sufrir yo creo que antes de llegar a recorrer todo ese camino sería mejor darnos cuenta de que la felicidad no va por ahí que el único camino para ser felices es el experimentar los sentimientos de amor hay personas que ya han dado ese paso y eso hace que pasen de la etapa de la vanidad a la etapa del orgullo se han dado cuenta de que el amor verdadero depende de que sea incondicional es decir que el que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace en la etapa de la vanidad todavía no se ha entendido eso y la forma de querer está llena de egoísmo y esa forma de querer egoísta es lo que llamamos en los libros el apego el apego es lo que comúnmente se conoce como amor posesivo el de la forma de querer de las personas que creen que la persona amada les pertenece y que eso les da derecho a decidir por ellas incluso se llega a retener a esas personas a su lado en contra de su voluntad estamos cansados de ver en la televisión casos de violencia de género que acaban con asesinatos porque esa persona ha creído que tiene derecho a quitarle la vida a la persona que supuestamente quiere porque no podía vivir sin ella pero a eso no le podemos llamar amor eso es el apego la persona que ama respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad por tanto no debemos condicionar la libertad de las personas a las que queremos porque eso no es amor sino es apego algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona por culpa del apego hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar o hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos que dicen marido a la mujer dicen mujer al marido en cualquier relación de pareja cuando uno cree que tiene derecho a vulnerar la libertad del otro ya está actuando con apego y si eso no se corrige lo que uno hace es sufrir y hacer sufrir la etapa de la humanidad se supera cuando uno capta ese mensaje que se ha de amar respetando la libertad del ser amado y que no se es feliz porque te quiera más sino cuando tú despiertas tus propios sentimientos cuando el espíritu da ese paso pasa a la etapa del orgullo el espíritu ya es generoso pero se puede encontrar con que al amar a los demás los demás todavía no han llegado a ese punto y actúan aprovechándose de esa generosidad y cuando uno se da cuenta que se están aprovechando de él se siente herido en los sentimientos y es entonces cuando a veces reacciona aislándose emocionalmente creyendo que de esta manera va a sufrir menos es decir que el problema que tiene la persona en la etapa del orgullo es que tiene dificultad en encajar la ingratitud el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo sobre todo se ha establecido algún tipo de vínculo afectivo la persona orgullosa vive atrapada en sentimientos de miedo tristeza aislamiento y represión el aislamiento lo hace porque cree que si se aísla de las relaciones humanas va a sufrir menos se reprime también porque piensa que si se da a conocer tal y conforme es los demás van a aprovechar eso que conocen de ti para hacerte daño y también suelen ser personas que tienen miedo a ser ellas mismas a que no las quieran tal y conforme son dentro del miedo a no ser querido entra el miedo a la incomprensión al rechazo al desprecio a la agresividad y finalmente a la soledad a que uno no lo quiera nadie cuando una persona cae en ese círculo vicioso entre el aislamiento el miedo la represión acaba sintiéndose vacía y esclava en su propia vida creen que anulando el sentimiento les van a hacer menos daño pero ya se hacen bastante daño ellos mismos porque anular los sentimientos es una gran causa de sufrimiento son personas que viven la vida de una manera muy triste con amargura incluso llegan a pensar que la mejor manera de dejar de sufrir es morirse yo creo que antes de llegar a ese punto vale la pena luchar para vivir de acuerdo con los sentimientos para superar el miedo el aislamiento la represión ¿cómo se puede superar el miedo? reconociendo que se tiene miedo y enfrentándose a las situaciones que nos generan miedo con valor preguntémonos ¿qué decisión tomaría respecto a un determinado tema si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? pues esa es la decisión acertada la persona que va tomando decisiones valientes de acuerdo con sus sentimientos es la que va superando el miedo estamos hablando del miedo en la etapa del orgullo eso no quiere decir que solo haya miedo en la etapa del orgullo pero sí que es cierto que el orgulloso tiene miedo a manifestarse tal y conforme es y para superar la etapa del orgullo es necesario tomar conciencia de que uno sí que es digno de ser amado tal y conforme es que no hace falta que renuncies a ser tú mismo también es necesario perder el miedo a ser uno mismo y también encajar mejor la ingratitud de los demás no podemos exigir a los demás que sean como nosotros somos ni que den el mismo amor que nosotros comprendamos que cada uno tiene su nivel evolutivo y que ama de acuerdo con su capacidad y su voluntad para encajar mejor en la ingratitud hay una cosa que ayuda mucho que es el no sobre esforzarse en complacer a los demás y eso significa renunciar a nuestra libertad a veces hacemos las cosas por los demás esperando algo a cambio y cuando ese algo a cambio no llega nos enfadamos con el otro y le decimos con todo lo que yo he hecho por ti mira como me lo pagas manera de evitar eso no hagas nada que no sientas porque la persona que hace lo que siente se llena con lo que ha hecho no necesita que el otro se lo devuelva el padre o la madre que quiere a sus hijos y hace algo por ellos y sabe que eso les hace felices se siente feliz de ver a sus hijos felices no necesita que sus hijos se lo devuelvan por eso es mejor no hacer nada que nos sintamos y así evitaremos echarle la culpa a los demás cuando no nos lo devuelven hay personas que ya han dado ese paso que mantienen su capacidad de amar ya no se aíslan tanto ya no tienen tanto miedo a que no los quieran y es entonces cuando pasan de la etapa del orgullo a la etapa de la soberbia que es lo que le queda al espíritu por superar en la etapa de la soberbia el conseguir ser más humilde la humildad es la virtud más difícil de alcanzar y es la que hace falta ya intentar conseguir en la etapa de la soberbia y no voy a decir nada más de esta etapa solo deciros para ir acabando la charla que todo esto de lo que hemos hablado está mejor explicado en los libros las leyes espirituales y la ley del amor que ambos libros los podéis descargar gratis a través de internet en ese blog que tenéis ahí lasleyesespirituales.blogspot.com aunque hay una manera más fácil de llegar ahí que es poner en google las leyes espirituales y la primera entrada es la del blog de todas maneras hemos traído libros en formato papel los libros valen dos euros y con esos dos euros se cubren los gastos de la imprenta es decir no hay ánimo de lucro ahí en la entrada por este lado lo habréis visto que podéis conseguirlos cuando se termine la charla ya para ir acabando pues simplemente deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a dos conceptos desarrollo del amor y eliminación del egoísmo ni más ni menos si al final de la vida hemos conseguido desarrollar nuestra capacidad de amar un poquito y eliminado un poquito nuestro egoísmo ya nos podemos dar con un canto en los dientes porque no es fácil pero sí que es cierto que cada cambio que demos en el desarrollo de los sentimientos y en la eliminación del egoísmo nos hará sentirnos más felices y ese será el motor que nos impulse a hacer más cambios lo bueno que tiene esto es que ese enganche al amor no tiene efectos secundarios como lo tienen otros enganches como las drogas por eso vale la pena que nos enganchemos al amor y no a otras cosas para mí el haber conocido todo esto me ha ayudado a entender que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles sino que forman parte de un proceso evolutivo que tiene el objetivo de ayudarnos a desarrollar la capacidad de amar que los seres superiores no intervienen en el mundo para evitar que el ser humano actúe egoístamente porque respeta nuestro libre albedrío y que lo que quieren es que nosotros aprendamos por nuestras propias experiencias a base de ensayo error a darnos cuenta de que es lo que está bien y que es lo que está mal o sea que hay seres superiores muy avanzados pero no intervienen para no interferir en nuestro libre albedrío y en nuestra evolución aunque sí que nos ayudan aconsejándonos de una manera muy sutil sí que es cierto que hay un sufrimiento que considero que es estéril que es el de la persona que no vive de acuerdo con lo que siente porque ese sufrimiento no nos lleva a ningún lado y se podría evitar por lo tanto luchemos en la vida para vivir de acuerdo con nuestros sentimientos también sería importante que empezáramos a ver la muerte de otra manera no como el final de la existencia sino sólo como una etapa de transición hacia el mundo espiritual que en realidad es nuestro verdadero hogar así nos sería más fácil superar el fallecimiento de nuestros seres queridos pensemos que no han dejado de existir sino que viven en un plano donde la vida es mucho mejor que la de aquí en realidad si lo miramos bien todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen la ausencia de amor llamémosla egoísmo igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno como vivimos en la actualidad cuando ese egoísmo se transforme en amor la suma del amor de cada persona hará del mundo un paraíso en nuestra voluntad está el hacer esa transformación desde el interior hacia el exterior desde el egoísmo hacia el amor porque con el cambio del interior el exterior el mundo entero cambiará nosotros no podemos cambiar a los demás solo podemos cambiarnos a nosotros mismos y eso ya será mucho y si los demás lo quieren coger de ejemplo fenomenal y si no no pasa nada pero imagina si muchas personas hicieran ese cambio la suma de muchos cambios individuales traería como consecuencia el cambio colectivo el cambio del mundo porque el mundo no es ni bueno ni malo sino es como las personas lo hacemos ya simplemente para acabar pues daros las gracias por vuestra atención y que os hayáis quedado incluso renunciando a ver el partido de fútbol eso es un sacrificio tremendo y espero que en alguna otra ocasión nos volvamos a ver muchas gracias a todos aplausos aplausos un saludo y que os hayáis quedado